¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mira, el día de hoy me trajeron esta 2008 GMC Arcadia o Acadia Me la trajeron porque el señalero del lado del chofer no está trabajando y entonces ahorita la voy a revisar y te voy a enseñar qué es lo que empiezo yo a hacer Mira, por ejemplo, ahí está el carro prendido con las luces normales y se ve que todo está igual, izquierdo y derecho Ahora, vamos a poner las de emergencia esta de aquí y vamos a ver cómo se ve Mira, aquí no hay Aquí sí hay Aquí atrás sí hay del lado derecho y del lado izquierdo no hay nada Entonces, ahora vamos a poner los señaleros A la misma vez estoy leyendo los códigos para ver si en los códigos nos tira algo de la computadora del sistema eléctrico Mira, sí tiene códigos de motor de transmisión de bolsas de aire de aire acondicionado y creo que son todos los que hay y casualmente no tiene la luz prendida del check engine pero sí tiene códigos, mira, a veces es bueno revisar Ok, entonces ahora vamos a poner el señalero izquierdo y ahí está marcando Ahora vamos a poner el señalero derecho Ahí ya se ve la iluminación, mira Ese sí funciona Hasta en el espejo funciona Ok, ahora voy a quitar el señalero vuelvo a poner las de emergencia y voy a utilizar esta herramienta para pisar el freno de mano Se apachurra aquí y se atora aquí con el asiento y ahí ya tengo apresionado el freno Mira, aquí arriba así está Acá no se ve, voy a apagar las de emergencia La de afuera es la que está más alta Entonces aquí no nos sirve ni señalero ni freno Entonces el primer paso va a ser Va a ser Pues el primer paso ya se la sabe en conectar el Power Pro Positivo Con el positivo En este caso el carro trae la batería por allá atrás Atrás del asiento del pasajero Y ya luego nos venimos para adentro Bueno, vamos a buscar la caja de fusibles Vamos a ver si está aquí abajo de este compartimiento Aquí está la batería No, aquí no está Oh, ¿dónde está? Maybe A ver los cables Ok, ya que no encontré ya la caja de fusibles Ya mire el diagrama Y el diagrama nos dice que está aquí abajo Mira, entonces vamos a remover estos clips de aquí Que ya los tenía previamente removidos Y aquí está la caja de fusibles Entonces ahora voy a buscar el fusible número Ah, no están numerados Pero de la tercera hilera Es este número 15 Que dice Light Turn Signal Mira, una manera fácil de saber identificar los fusibles En este caso yo tengo un diagrama Pero si tú tuvieras la tapadera Que a veces aquí viene el diagrama Yo ando buscando este de a 15 Y a manera de identificarlo Porque está bien incómodo hacerle la prueba ya Hasta ya le saqué punta a mi test light Y está bien difícil Mira Es muy difícil hacerle la prueba ahí arriba donde está Está muy incómodo Entonces lo que yo hago Cuento una esquina Me fijo en qué esquina está este de a 20 Y en qué esquina está el de a 10 Y luego ya me voy de abajo Que continúe con uno de 2 Y luego uno de 15 En este caso yo ya lo encontré Y lo saqué Y ahí está el de Entonces mira El primeritito de allá Este de aquí que está apuntando Es el de 20 Luego sigue el de 2 Y aquí saqué el de 15 Que viene siendo 20, 2 y 15 Y aquí afuera le hago la prueba Mira Entonces así es como se hace la prueba Mira De este lado le ponemos la tierra Aquí tenemos tierra Mira Y vemos que tenga continuidad Y mira no tiene continuidad Entonces ahora este es mi nuevo fusible Le pongo su tierra Y aquí si tengo continuidad Entonces tenemos un fusible fundido Y vamos a ponerlo para atrás Ya con su fusible en posición Que vino siendo este de aquí El número 3 1, 2, 3 De esta esquina Entonces mira Aquí está el Blower Moror Y aquí está el Kick Pan Entonces ahora sí Ya vamos a hacer una prueba A ver si ya todo funciona Prendemos el carro Y ponemos las de emergencia Ahí ya nos está marcando Y pues obviamente Ahí ya está trabajando Mira Aquí ya tenemos trabajando esta luz Y ya tenemos trabajando esta también Y ahora vamos enfrente Sí En esta ocasión estuvo facilito Mira Ahí está ¡Juga! El que sigue Ahora vamos a apagar las de emergencia Y vamos a poner otra vez Nuestro ayudante que no cobra A que apachurra el freno Y ahí está el freno apachurrado Y vamos a ver si ya tenemos freno Mira Sí Ahí están ya igualitas Ya tenemos freno Así de fácil mi raza ¿Cómo ven? Ya le habían cambiado la luz Y siguió haciendo lo mismo Este Y según porque era de LED No funcionaba Ahora le digo a mi ayudante Que muchas gracias Que ya le suelte el freno Y pongo la dirección a la izquierda Y vamos a ver si ahí ya trabaja Sí Ahí está trabajando A ese problema vino No había señalero No había freno Y ya funciona Así de fácil ¡Fuga! El que sigue ¡Fuga! 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 ¡Fuga!